Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos para irnos directamente al planeta Igliak, sobre todo, más que para la misión principal es para ver si tenemos nuevas armas, que yo creo que no, pero bueno, por si acaso. Y después nos iremos también al festival este del terror o como se llame. ¿Para qué? Pues para terminar con lo que empezamos. Mira tú, la ciudad. ¿Lo ves? Esta ciudad me suena mucho del Ratchan Clan último que salió en Play 4. Me suena bastante, de hecho. ¡Lol! Mira quién está ahí. En fin, vamos a ver qué tenemos por aquí. Guerreante, bueno, tenemos las mismas armas que siempre, así que de momento pues poco podemos hacer. Y en cuanto a mejoras, creo que lo mejoramos todo, ¿no? Fíjate, todo mejoradísimo. Esto también, bueno, este no. Este no y lo vamos a terminar de mejorar, ¿eh? Hombre, ya que estamos, lo terminamos de mejorar. A ver si me da, bueno, más dinero. O sea, más vitones. No está mal. Vale, pues yo creo que es hora de ponerlo a prueba, ¿no? Creo que sería hora de ponerlo a prueba aquí en el planeta Crack. ¿O lo hacemos más adelante? No, lo vamos a hacer más adelante. Vamos a irnos aquí al museo. Y ahí está nuestra chiquilla. Para contarles el plan. ¿Estás bien? No hago más que esperar oír los ronquidos de Crack. O a Zephyr gritándole por no haberle grabado el culebrón. Cuando los infras hayan vuelto a su dimensión, los pro pagarán por sus crímenes. Ha intentado cerrar el sistema de seguridad, pero al Capitán Quar se le olvidó el código. Todo mío. Encárgate de la información holográfica y dinos dónde ir. ¿Qué es eso? Vale. Bueno. O sea, ¿responden a los diálogos? Ah, vale. Gitones. Se había entendido guiones. ¿Vale? ¿Y por dónde cojones voy, tío? Ah, vale. Lo tengo que tener puesto, ¿no? Accediendo a la información para poder verificar tu progreso, dirígete al ala de Historia Lombax. Vale. ¿Y eso para qué? ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Me tengo que quedar quietos. Los teracnoides, sabios de Polaris, proporcionan asistencia técnica para toda la galaxia. Cuando no están despreciando a sus clientes inferiores, los teracnoides usan su poder cerebral supremo para deducir acertijos del universo como la teoría del caos, el billonesimo dígito de pi, o cómo responder a la pregunta, ¿eres mono? ¿Quieres salir conmigo? Vale. Estos tíos, lo veo, los recuerdo, justamente del Rachan Clan de Play 4, diría. El gelatónio es una fuente de combustible natural que se usa en las naves y ciudades de la galaxia Polaris. Estos tubos gelatinosos se crean en un proceso de refinado en varias fases. A los obreros les encanta rebotar en ellos. Aunque la administración lo está evitando con el uso de tunfoides. Los bots que se comen el gelatónio siempre que detectan comportamiento infantil. Ok, me suenan tan bien. Ah, vale, muy bien. Y ya aquí... Ah, que aquí hay más... Aquí hay más cosas, colega. Madre mía. Contemplad la exposición de la batalla del Valle de Mélix. Aquí fue donde el comandante Argos, el carnicero de Bernilius, fue derrotado por el jefe Fongoy Zan. Ah, o a lo mejor todo esto es del... A lo mejor todo esto es del Ratchet & Clank... Eh, uy... Sí, creo que esto puede ser de Atrapados en el Tiempo. Esta pieza celebra a dos de los mejores bots de batalla de la galaxia, Kronky y Zefri. Lucharon en un total combinado de 6.132 batallas. La más importante... Madre mía. La lucha contra el emperador Tachioni. Ahora trabajan para las fuerzas de defensa de Polaris. Trabajaban. Esta es la exposición, Karchu. Estas criaturas peludas pueden parecer adorables, pero son muy tan reales y propensas a estallidos de ira cuando sienten que su territorio está en peligro. Es curioso, pero dan alergia a casi todos los seres del universo. Este hecho, junto a su temperamento, hace que acariciar a uno sea un asunto peligroso. Vale, o sea, estamos viendo como la trilogía o la duología de la Play 3, ¿no? No, trilogía, ¿qué cojones? Creo. La vieja cala pirata. Este ala del luceo es un homenaje al Capitán Slaft. Un vil pirata espacial que saqueó todo Polaris. Slaft ya ha dejado su vida como criminal y ahora se gana la vida como boxeador semiprofesional extra. Y aquí tenemos a este otra vez. Tú vente pa' acá, payaso. Me suena. Qué bien. A este espécimen le dispararon mientras echaba la siesta en una cueva. Hizo falta un grupo de ocho taxidermistas para la feroz criatura que veis aquí. Ok, vale, pues continuamos por el museo. La verdad es que el museo estaba guapo, en verdad. ¿De verdad se dirige hacia aquí con Neftin Pro? Neftin nos está ayudando a reparar el dimensionador. Es solo temporalmente tal. No dará problemas en cuanto su hermana esté a salvo. A ver la hermana. Hablan demasiado. Ahora vamos a la sala de la villanía. Si veis vuestra cara aquí... Oh, qué bueno. Me suenan todos. Me suenan todos, tío. Mira, este creo que era el del... Creo que era el de Ratch and Clank Gladiator, puede ser. El magnate de los medios B-Man Box dirigía una arena de combate vil llamada Duelódromo hasta que Ratch y Clank la cerraron. El vacío que dejó la cancelación del programa lo rellenó una repetición continua del episodio 10.972 de Lance y Janis titulado ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Oh, flipo, tío. Luego, este también me suena, pero no recuerdo ahora cuál. Este Vlarg, astuto, intentó crear su propio planeta con trozos de mundos inocentes. Lo derrotaron nada más y nada menos que Ratch y Clank. El doctor Nefarius, un supercriminal vil, malvado y despiadado que puso en peligro varias galaxias. Su crimen más importante fue el intento de utilizar el gran reloj para sus propios y retorcidos fines. El paradero actual del doctor Nefarius se desconoce y sigue a la cabeza de los más buscados de la galaxia. Vamos, que sigue vivo. Puto amo. Además se vio tras el final del juego, ¿no? Pero mola tela. Este no me suena. El emperador Percival Tachión fue uno de los tiranos más... ¡Ah, claro, sí, el enano, coño, que no lo veía bien! Este molaba tela. Sí, este puede ser de... No sé si este puede ser de armados hasta los dientes o del mismo. A lo mejor de este también, que iban los dos juntitos. Sí, este me suena. Era un genio del mal autoproclamado que quería tenderle una trampa al Capitán Quark. Su captura acabó en una desgraciada caída desde lo alto de un puente. Se rompió tres costillas, una pierna, una clavícula y se contusionó el honor. Ahora sucede un destino peor que la prisión de Zordung. 50 años de arresto domiciliario con su madre, Lucy. Ok, tío. Divertidete está esto. Bienvenidos a la sala de la experiencia Marchitron. Diseñado por la red Industrias Grumel, el Marchitron sumerge a sus víctimas en un estado hipnótico en el que sufren ataques incontrolables de baile. El resultado puede ser la muerte o algo peor. Vídeos en redes sociales de los que arrepentirse toda la vida. Vale, este también mola, tío. Estas chicas... Ojo, cuidado. Ah, sí, vale. Todos bailando, ¿no? Qué lástima que Ratchet no bailara, tío. Porque molaría tela. Vale. Gracias. 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 Me encanta la risa de clan. Vale. Ehm. Ok. Pues. Hecho. Lo que no sé es que hace este. Ah. Claro. El casco. Cierto. Es verdad. Nefty. Tengo el dimensionador. ¿Cómo te lo llevo? Bajaos de las ventanas. ¿Habrá conseguido una especie de tirolina hidráulica o...? Ojo. Ojo. Lol. ¡Qué dolor! Bien. Allá vamos. Yo sigo esperando que nos traicían, eh. ¿Cómo sabían que estamos aquí? El dimensionador es lo único que los puede devolver al infraverso. Han tenido que destruirlo. Bueno. Bueno. Vale. ¿Cómo? Eh. Repel de la invasión y... Uf. Vamos a ver. Dame toda la munición. Que la voy a necesitar. Y por aquí voy a poder... ¿Dónde está ahora la mierda esta? Tú. Ven para acá. Vale. Estupendo. Aquí termina nuestro tour. Visita la tienda de regalos y comprad un ejemplar de las memorias del presidente Quark. Músculos, recuerdos y máscaras. Mi vida legendaria. Ahora disponible gratis. O sea. Comprar. Comprar. Entonces no es... Bueno. Sí, ¿no? Pero ya me entendéis. Vale. Eh. Voy a aprovechar y voy a tirar estas... Armas. Creo, eh. Lo que más les gusta... Bueno, es que ya están medio muertos. Cómo se los carga, eh. Venga. Tomar por culo. ¿Lol? Tú eres un poco grande. Sí, sí, es un poco grande. Un poco grande. Y no solo eso. Sino que encima es poderoso. Bueno, vemos a Quark por ahí. La verdad que hubiese... Hubiese molado que hubiese contado... Más historia. Deberíamos poder utilizar el aerotaxi. Oh, el aerotaxi. Vale. Estupendo. Al centro de la ciudad. Vámonos. Tampoco he visto ningún arma aquí peculiar. Hay un gitón ahí a la izquierda. Por cierto, yo no me puedo mover, vale. Bueno, el gitón está a tomar por culo. Carga su ubicación en mi unidad de navegación. Además son chungas, eh. Derrota a las cuatro. Vale. No, hombre, no. Sigue siendo... Pues estoy por comprar este, pero... 70.000 y me empiezo a quedar sin dinero. Ya sé que tengo bastante, la verdad. Vale, esto está hecho. Esto está hecho. Esto está hecho. Pero se puede mejorar aún más. Es que es una locura. Vale. Esto es una mierda. Esto está hecho también. Y esto está hecho también. Lo que no entiendo las mierdas estas... Es porque no termino de mejorarlas. Pero bueno. Y luego esto por aquí tenemos... Esta que es el nivel 2. Voy a esperar al nivel 3. Y así la cosa se pone más interesante. No sé qué están haciendo. Están poniendo como poses a los Dragon Ball, tío. Vale. Vale. Bueno, bueno, bueno. Esta zona es bastante abierta, eh. Mira, 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 míralos. Míralos. Vale. Vamos a irnos por esta parte de momento. No, no, no me lo creo. Uff. Ya creía yo que me... Es que normal que se lague, tío, con tantas cosas aquí. Esto es una locura. Lo que hay en pantalla es una locura para Play 3. Y para streamearlo, sobre todo. Ese es el problema. Un poquito solo. Vale. Ahí hay uno. Bueno, no, no sé si es... He disparado, ¿no? Ahí está. Fuera. Vale. Vamos, que te necesito. Maldito joystick de los cojones. Y vámonos. Venga, venga, gordo. Muere. Venga, tienes que pillar ya, hombre. Se ha pillado. Este está puntito. Ahora tengo más munición. Vale, vale, vale. Es que todavía sigue... Tiene todavía mucha energía. Es el... Es el jefe. Vale, perfecto. Me he quedado sin munición completamente, ¿eh? Me da igual. Tienes que encontrar una tuerca hexagonal de tres codos y tres cuartos. ¿Cómo lo has sabido? Bueno, me lo imaginé. Se lo imaginó, dice. Todos a bordo del tren del dolor que conduce la señora Zur con... Chuchu. 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 De verdad, tío. Vale, a ver qué tenemos por aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos aquí, no? No puedo, tío. Es que no, no puedo. Es verdad que no puedo. Madre mía. Vale, bien, bien, bien. ¿Qué hacen estos? Os voy a reventar, payasos. Os reviento, payasísimos. Vale, bien, bien, bien. ¿Qué hacen estos? A ver este. Pilla, 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 pilla. Hombre, con el francotirador que hay en venta, pues realmente no lo podemos cargar desde lejos, ¿no? Vamos a seguir tirando de esto. Vamos aquí al resguardo en el club de tenis de Ciudad Meridiana. Tanto actualizaciones de progreso que parecen no tener sentido. Eh, bueno, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Vale, bien, he acertado al menos. He tenido que disparar con esto. Y a Quark, vamos, Quark está fatal, pobre. Vale, luego de aquí podemos ir hacia allí. Mmm, sería una buena opción, creo que sí, ¿no? Eh, tenemos nueve de vida, o sea... Estamos horriblemente mal. Madre mía, madre mía, que me revientan. Vale, cuidado. Venga, me cago en que pudieron. Vale, guay, 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 perfecto. Eso he hecho, no hay nadie mal, ¿no? Sí, 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 claro que hay alguien más. Vale, cuidadito. Vale, a ese hay que cargárselo, pero ya, ¿eh? Y ojo, cuidado porque estoy... Estoy fatal de vida. Y es que no tengo ya nada, tío. Vale, bien, 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 bien. Mal, 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 mal. No, tío, me dio alguien. Me dio alguien, no tenía vida. Pues igual pillarse un traje podría estar bien. Lo que pasa es el maldito lax. No lo haría bien. Ah, espérate que... Ah, no, 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 quedan dos, quedan dos, vale. Volvemos a la nave en cuanto a munición. ¿Cómo vamos? Ya quedan menos. No me voy a comprar el traje. Me sigue pareciendo algo caro. Aquí tenemos más vida. Más vida. Y por aquí... Está esto más que hecho, creo yo. Por lo cual, mira, ahí tenemos otro gitón. Me pilla ahí. Cuidado. Me pilla también. Vamos a echar una para allá. Ahí está. Para que las bolitas hagan su efecto. Y luego está el tonto. Me pilla ahí. Este. Lo vamos a revientar. Perfectísimo. Es que estamos chetaísimos. Tenemos unas armas. Me he centrado en mejorar las más potentes. Y ya está, tío. Si al final es lo que nos mola estar chetaísimos. Vale, míralo. 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 Tenemos un gitón. Vamos a tener dos. No suelo nunca pillar todos los gitones de los juegos. Bueno, en Play 2 sí. Sí que lo he pillado cuando era chico. Pero porque me gustaba y tal. Y porque no tenía tampoco otro juego ni otras cosas que hacer. Y todo el rollo, ¿no? Pero... Pero ahora ya como que paso un poco. Vale, había una explosión. O sea... Vale, nos estamos acercando. Sí. Nos estamos acercando. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar... Esto de nuevo. Ahí está, sí señor. Vamos a disparar a Azur... Azur con pequeño. Vale, pillamos todo esto. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado otra vez. Ponemos eso ahí. Y a reventar se ha dicho. Esa la he fallado, ¿eh? Es que lo estoy reventando. Lo acabo de reventar de una forma. Vale, vale, voy para allá, voy para allá. Esto hay que pillarlo. Esto también. Vale, ¿y dónde estaba el tema del leguitón ese especial? Creo que esto tenía que estar por aquí, ¿no? Todas las... Vale, por ahí nada. Por aquí tenemos un poquito más de vida. Todos muertos. ¿Quién cojones me ha dado? Lol. Pilla tonto. Madre mía, si es que esto es bestial. Es bestial. Vale, esto lo pillamos. ¿Y por aquí qué hay? Vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí ya hemos vuelto, vale. Pues mira, al menos hemos vuelto a por la vida, que siempre está bien. Además, estamos a puntito de subir de experiencia. Vale, 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 vale. Ok. Vámonos. Y vámonos. Son súper útiles, ¿eh? Los surf con esto. Vale. Hay que ir... Hay que ir para allá. A la derecha. Vamos a ir pillando de todo un poco. Y a ver por aquí qué tenemos. Es que creo que el... Igual puede estar... Bueno, no sé. Hay que ir para acá, ¿no? Pues ya está. Voy para allá y punto. Igual me lo deja para atrás. No. Tenía que saltar. Pero estoy vivo. Vale, vale. Ahí está. Ok. Ok. Vale. Y aquí están todos. Bueno, al menos no me ha traicionado. Vale. Y aquí ya me da para incluso comprar mi armadura. Porque me está diciendo... Es complicado el combate. Por lo tanto, no me voy a comprar nada. Ah, bueno. Que también me dice que... Que puedo mejorar cositas. Pero si no hay nada que mejorar, amigo. Vale. Vale. Nuevo objetivo. ¿Dónde cojones está el grandullón este? Lol. Ahí está. Lo tiro fuera, crack. Muy bien. Este es ojitos, eh. Sonríe ojitos. Lol. Vale. Ahí tengo que saltar. Lo que pasa que... Yo empiezo a reventar a ojitos. Vale. Vale. Ojitos. Te reviento. Ahí está. Guay. Toma, ojitos. Pringao. Vale. Ya le he gastado todo. Mira, ojitos. Eh... Me va a faltar munición, eh. Lol. Qué guapada, tío. Qué guapada. Vale. Imagino que no puedo darle. Estupendo. Estupendo. Vamos a irnos más rápido, tío. No, hombre. No. No. ¿Cómo? Ah, lol. Claro. Tiene sentido. ¡Epa! ¡Ostras! Como me vaya a la derecha, pillo, ¿eh? Vale, 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 bien Vale, esto lo puedo Ir para acá, bajar, pim, pam Y ahora esto Joder, es que yo soy más lento, tú Ahí está, ¿no? Ahí está, perfectus Es que yo, o sea, yo soy más lento, no, yo soy más rápido Pero claro, puedo hacer Puedo hacer esto, tío Ahí está, ¿veis? ¿No? Venga, tío, vamos a ver, ¿por qué se ha quedado ahí? ¿Por qué se ha quedado ahí? No lo llevo bien Ah, coño, puedo hacer esto también, es verdad Puedo hacer esto, soy imbécil Puedo hacer esto, tío No he caído No he caído Creía que era... A ver, espérate Que lo rayo yo Solito Claro, tío Qué fácil, cojones Soy imbécil, de verdad Vale, ahí la escucho Qué inútil, ¿eh? Qué inútil, gente Qué maldita mente inútil que soy Pero bueno, ya sabemos cómo es Mírala, ahí está Llorando Él tiene toda la cara Tu hermano nos ayudó a reparar el dimensionador Vamos, es hora de abandonar esta dimensión No puedo Estoy muy débil Necesito algo que me ayude a romper la barrera Te ayudaré a encontrar algo Ahora to la voz de buena gente ¿Sabéis? No Vale No me lo creo Me cago en... Ah, qué gracioso esto, ¿no? Me llega a pasar eso Y vamos, lo flipo No Mira, mira, mira Me voy a cagar en todo lo que hable Vámonos Vale, vamos a ver aquí Epa Tranquilito, amigo Ya está, ¿no? Bueno, menos mal que tenía poco poder ¿Cómo que te traiga más? Estoy trabajando para liberarla en estos momentos Vale, 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 vale Madre mía, chaval Madre mía Otra vez Y lo tiro fuera ¿Qué cojones? Me cago en todo Había saltado mal Ya, come, come, come Otra vez Muy bien Ah, vale Ya no tengo más Bueno, amigo No llego a saltar eso A ver si lo hago ahora mejor No, hombre, no Ahora tarda de más Venga, 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 venga Va, va, va Bien Bien Está pillando Está pillando Está pillando Está pillando el pobre Un inframás ¿Cómo estoy yo de salud? Es lo importante No me creo Me da Mira, tío Me cago en todo El de arriba me da Porque ya me he descoordinado, tío Pero No Nada, tío Y me doy también Es que el puto lag No me deja en paz Mira, tío Toma No me lo creo Es que claro que te lo crees Nada, tío No Para abajo Para abajo Hostia Mira, mira Es que el puto joystick Le doy para abajo Y se va para arriba Le doy a la derecha Y se va a la izquierda Es una mierda Si le doy rápido Es una puta mierda, tío Lo había hecho bien Pues nada Tengo que Otra vez Mira, mira De verdad, eh De verdad Es que me cabría De una manera Me cabría De una manera Esto Me cabría De una manera Esto Que las cosas No vayan O sea Me cabría De una puta manera Que las cosas No vayan Pero Pero tela Pero tela, tío Pero tela Es lo que más me cabría Que las cosas Fallen por fallar Cuando uno lo hace bien Y no va Hostia Es lo que me ha Puto coraje Nada, tío Si es que es una mierda Coño Quiero estar guay Pues no puedo ¿Por qué? Porque es una puta mierda Por eso No puedo Pero, eh No pasa nada Volvemos a intentar 200 veces Si hace falta Y ya está Ahí está Mierda Me la como Me da igual Y ahora tenemos Que salir Yo ya sabéis Que me quejo Del joystick Es que si pudiera Con las flechitas Esto me lo pasaba Tío Pero con el joystick No Vale, ahí lo he hecho Yo mal No pasa nada De verdad Insufrible, tío Insufrible La mierda esta Pero no por el juego El juego está genial Es por el puto Mando Eso en primer lugar El mando De los cojones Con el joystick Vale, creo que llego Y se laggea ahora Uy, uy, uy Joder Con lo fácil que es Con lo maldita Mente fácil que es Me da mucho coraje, tío Pero bueno Liberada Ya Que no eso es por el lag Eso es por el Playstation Now Ese de los cojones Que tengo Me han dado un logrito La región de los intras ¿Qué está haciendo ese? No sé lo que está haciendo No sé lo que está haciendo Pero vale No sé para qué cojones Voy a hacer eso Pero vale también ¿No? Qué guapada No Es que esto Sí, se pasa Se pasa en el juego Se pasa en el juego Sí, sí Conríe No me da tiempo a Ah, tío Y me doy justo Me está Me está reventando En el fin y al cabo Venga Pilla ya, hombre Tengo algo de munición Venga, muere No, mal Vale, guay, guay, guay Esta vez sí Y esta vez sí Y nada Matarlo vosotros mismos Vale Tenía que haber saltado ahí Pero No he saltado Joder Y tampoco he saltado No sé Al final muero Por la tontería La muerte ya Como que no se muere, tío Ahora Madre mía Estaba a cero de vida ya Cruzar Las tortillas Venga A tomar por fin Un cambio Relevo Pero esta tiene un Poder eje Que lima De verdad Encuentra El inflamaso La verdad Es que es algo Cambiada a bruja Esta relata Adiós 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lord Recriate se escapaba Por un momento A tomar por culo Un poquito Nez Está bien Estoy aquí Estamos solos Te traté fatal ¿Por qué me protegiste? Eres mi hermana ¿A dónde vamos? A la cárcel Un trato es un trato Suéltame No iré a la cárcel Vendrá Cállate Iremos a la cárcel Y ya ¿Podremos seguir siendo malos? No Qué bueno, ¿no? Pero O sea Acaba de O sea Esto es el juego Ya ha acabado ¿Es el dimensionador? Sí Espero que no Supongo que ya no funciona No Mejor Ojo Se parte No 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 tengo ni un respiro Lo siento No pasa nada Si el dimensionador funcionara ¿Lo usarías? Para encontrar a los Lombax No sé Hubo un tiempo En el que hubiera Dicho que sí Pero ahora Hay más de mí aquí Que allí Vamos No le hagamos esperar Esto puede ser muy interesante Porque en un futuro En la Play A ver En la Play 5 Y se lo lleva Pero esto ha terminado No jodas Tenía que haber Comprado más armas Un juego bastante cortito La verdad Eso sí Me lo paso muy mal Con el tema del joystick El aventurero Bueno Más trofeitos Por aquí vemos Cositas de los Zeny Si no me equivoco Del nombre Del Del reloj Y tal Este juego Ha sido como Una especie de Lo que yo entiendo ¿Vale? Como una especie De despedida De la saga ¿No? Aunque luego sacaron El 4 O sea El 4 No perdón 1 Para la Play 4 Que era como El reinicio Por así decirlo Era como El primero Rehecho Pero también modificado Como el God of War Más o menos Este juego Era como Un DLC Una pequeña expansión ¿No? Podríamos llamarlo Gráficamente No sé por qué A mí me ha llamado O sea Me llamó muchísimo La atención El Ratchan Clan Ehm Ehm Del reloj Y la jugabilidad Todo Fue bastante chula Las armas Aquí ¿Qué armas Hemos visto? Era una mierda De armas La verdad Que bastante pobre El juego Bastante O sea Este juego No cuesta 70 euros Ni de coña No sé cuánto Costó de salida Es más Lo voy a ver Porque No sé cuánto Costaría de salida Pero tendría que estar A 30 pavos Ratchan Clans Estrenada Tal, tal, tal Ah A un precio De salida De 30 euros Pues mira Sí No lo veo más Lo veo 30 euros Está bien A ver Me ha gustado mucho El tema de Clank ¿Vale? Aunque parezca que no ¿Vale? Me ha gustado mucho Lo de los portales El problema que tengo Es que como estoy jugando yo Esto Como veis aquí Con el Playstation Este Now ¿Vale? La aplicación esta De poder jugar Por streaming Pues claro Es lo que tiene Que tenga una latencia Y en alguno Y el problema Del streaming este Es que hay algunas veces Que se laguea No sé si lo habéis notado Ahora con las letras Que se laguea Además Ah, por cierto Que yo puedo jugar aquí Y mover al personaje LOL Vale Y ahí termina ya Míralos 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 ¿Puedes parar? Pareces tonto del bote Pero nunca había estado muerto Si voy a tener que pasarme la eternidad Escuchando tu maldito lunar Voy a tener Voy a Bueno No sé No sé qué voy a hacer Mírate Si está en el más allá Está senile Desternillante Venga Vamos a ver A unos fendroides En el cementerio De robots Vaya tela Tío Vaya tela Pues qué triste Tío Lo de Nexus De verdad No sé Tres planetas más Cuatro planetas más Una lástima Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Por seguir Esta nueva aventura De Ratchet Y veremos más De Ratchet En Play 5 Que tengo muchísimas ganas Así que Ay A ver A ver qué tal el juego Porque tiene una pinta Espectacular Y Tiene algunas cosas Bueno Imagino que continuará Pues Como se quedó El Nexus Realmente Que continuará un poquito Por ahí Con este Tema de Espacio temporal Y demás Creo que está bastante guay Y ya de paso Comentar que Por qué no Podrían hablar De De los Lombax ¿No? De volver a la raza Lomba O yo qué sé Como Clank se guarda El El dimensionador este A lo mejor Ratchet Va a su Planeta Además es posible Es más que posible Porque si encontramos Luego O sea En el trailer Del Ratchet & Clank De Play 5 Se encontró A una Que es A una Lombax Oscura Pero no tenía pinta De ser mala Así que Igual Dentro de cada Lombax Hay diferentes Razas ¿No? Más oscuras Más tal De diferentes colores Y todo el rollo En fin Que muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!